¡Aplausos! Y ahora todos amarse, son como ellos quieren ser ¡Alzarse para el franco! ¡En serio lo que vienes hasta el vuelo! ¡Alzarse por el tiempo! ¡Hazlo bien, solo se le sientan por el vuelo! ¡Soyной! ¿Adelor bien? ¿Quieres confiarlo a ese? Y que me sientan bien Porque, si fue por vuelté, ya no decís cuay. ¡Alzarse para el tiempo! ¡En serio lo que vienes hasta el vuelo! Cansada siempre en el tiempo Más lo pienso, no sé si se fue cuerpo Tú estás en mis sueños 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 Cansada siempre en mis sueños ¡Gracias! ¡Gracias!